Vuelves en cada sueño que tengo Caigo de nuevo en tu red Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue Darte de mi alma lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón aún se oyen gritos de amor Y en la luna gritan las olas tu voz y mi voz pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Tienes la misma culpa que tengo Y aunque te cueste admitir Que sientes como siento La almohada no suele mentir Y yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón aún se oyen gritos de amor En la luna gritan las olas tu voz y mi voz pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor En la luna gritan las olas tu voz y mi voz pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Cosa que nunca pudimos hacer peor En la luna gritan las olas tu voz ayúden Más una lista de las olas tu voz y mi voz Lo que estamos esperando Sonido 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 CC por Antarctica Films Argentina